Hola que tal, bienvenidos a AdRetecTV, a este video de actualización sobre el Hylou LS05S, Hylou RT como lo quieras conocer, es un dispositivo smartwatch de la marca Hylou que hemos estado teniendo bastante productos de ellos y ha mejorado desde que le hice su review inicial, así que esto tómalo como algo que se le pueda agregar a la review inicial que hicimos en el canal para que ya tengas una idea más completa de lo que es este dispositivo, entonces comenzamos. ¡Suscríbete! El Hylou LS05 y como puedes ver funciona muy bien eso, el Race to Wake, el giro de la muñeca para encender, está funcionando mucho mejor desde la actualización, recibió una actualización de firmware y es la que lo ha estado haciendo funcionar bastante bien. Bien, uno de mis detalles con este equipo cuando salió es que por alguna razón no nos dejaba acceder a las carátulas adicionales, vaya que este equipo viene con unas cuantas ya incluidas, este por así decirlo es el que yo le puse por fuera, es decir yo le pude personalizar a esta, también viene con esta de caja, sí, y también viene con unas cuantas más, las cuales vamos a ver muy rápidamente, esta que es como de un tocadiscos, no sé si esa sería la manera correcta de llamarlo, vamos a cambiar otro poco, sostenemos, también tenemos esta de acá que es de una luna y un carrito. La pantalla de este reacciona muy bien al táctil, me gusta como se ve, tiene una muy buena definición, los colores están bien representados, no se siente una pantalla pálida como algunos otros equipos que a lo mejor no sean tan, por así llamarlo, una marca tan reconocida, puedes ver que el color verde aquí en este fondo de pantalla que yo le puse, pues está bastante bien logrado. Eso es lo que ha cambiado y para eso nos tenemos que ir a la aplicación, la batería sigue durando los 10, 12 días de uso, obviamente dependerá del brillo que lo pongas, yo para que te hagas una idea lo tengo a este brillo de aquí, que es a la mitad, excepto cuando llego a salir a la calle y si lo subo hasta el máximo, si está el sol a mediodía, para que alcance a distinguirse. La aplicación con la que se sincroniza es Halo Fun, así se llama y lo tenemos aquí sincronizado. Antes no me dejaba abrir, bueno, dejaba abrir el dial setting, esto de aquí, pero no permitía ver estos de acá, que son las carátulas que ahora se le pueden personalizar. Ahora, vamos a ser sinceros, no hay muchísimas, son 3, 6, 9, 12 carátulas, pero yo creo que ya aquí tienes esa extra de poder decir, ok, cuál quiero ponerle esta vez a mi dispositivo, cuál se me antoja traer. Esta de acá está bastante padre, se ve muy bien, esta de aquí, el Digital Log también los he estado probando y puedes ver que hay estilos tanto en reloj digital como en reloj analógico, con segundero, sin segundero, hay bastantes cosas en cuanto al estilo, las que yo he utilizado y que más me han gustado han sido esta de acá y esta de acá arriba. Siento que se ven bastante padres, la de la flor también se ve muy bien porque la pantalla representa bastante bien los colores para ser la pantalla que es. Entonces, ya con esto solucionó uno de los detallitos que yo tenía, que era que no daba nada de personalización, ya lo da, además de poder personalizar una carátula a tu estilo. Puedes escoger el fondo, la imagen que tú quieras, puedes escoger, por ejemplo, el color del reloj que tú quieras. Aquí vamos a entrar, por ejemplo, y podemos escoger, digamos, esta de acá, si es que la quieres poner. Es muy sencillo, simplemente la encuadras y recuerda que la hora va a ir de este lado alineada, entonces intenta de mover tu imagen hacia el lado que quieras, le das ahí y como puedes ver, quedaría así, le das en sincronizar, se van a sincronizar. O sea, también eso siento que ya está mejor logrado, la sincronización de las carátulas es un poquito más rápido, más veloz. Aún las notificaciones no tienen ninguna selección directa a acceso rápido, entonces estamos esperando a que se actualice eso. Y es un equipo bastante duradero. Te voy a mostrar un golpe que le llegué a dar, se me cayó y aquí se raspó, por ejemplo, pero la pantalla no se estrelló ni nada. Ahí se alcanza a ver, mira, todo esto de acá se raspó en la caída, pero la pantalla no se estrelló. Repito, la pantalla aguantó bastante bien para el golpe que fue. Entonces ya llevo más de un mes usándolo y puedo decirte que es un equipo bastante interesante, bastante bueno. Si mantienes tus expectativas sobre lo que es, te va a decir tu ritmo cardíaco, te va a decir el clima, vas a poder controlar la aplicación de música desde tu celular, vas a tener esta personalización agregada ahora ya por fin. La batería es un muy buen punto para el diseño que tiene, que también está bastante, bastante bonito, como puedes ver. Y el hecho de que sea de una marca como Hilux, sabemos que hace equipos de buena calidad y este no es la excepción. Se siente de bastante buena calidad. Creo que es un equipo que si te gusta este diseño deportivo, por llamarlo así, con sus dos botones, este te lleva a los ajustes de deportes rápidamente. Este de aquí es el de bloquear, encender y apagar. Y creo que está bastante bien ya con esta nueva actualización a personalización. Estoy esperando una actualización más. Ojalá le lancen una que arregle las notificaciones. Algún acceso directo a notificaciones rápido sería excelente. Las notificaciones también entran ahora sin problema, siempre y cuando tengas la aplicación permitida, que no te la cierre tu sistema, que no la cancele, que no la cierre, que la mantenga abierta en el fondo y te van a llegar las notificaciones sin problema. De todo a todo, un reloj que puedo recomendarte, mientras que no necesites algo excesivamente equipado, que tenga todo, todo o no. Pero si quieres algo que te diga a la hora, que te pueda mantener recordado de algunas notificaciones, que te pueda dar el clima rápidamente, un poco de personalización y una batería de hasta 15 días, insisto, dependerá del uso que le des, está bastante, bastante bien logrado. Entonces ahí no hay pierde. La pantalla también puede alcanzar un brillo suficientemente alto como para ver si, insisto, lo subo al máximo y ya se puede ver directamente en la luz solar. Así que de ese lado está bastante bien. También los colores de la pantalla me gustan mucho. Así que ese es el Hylul S05S, ya con una actualización de firmware y con una actualización de aplicación que ya nos permite utilizar carátulas. En verdad, si tienes este dispositivo, actualízalo y revisa las carátulas que ya vas a poder usar. Estas van cambiando por región. Entonces a lo mejor si tú estás en otra región del mundo, te dejará utilizarla. Así puedes ver que ya se cambió ahora a este Watch Face, esta pantalla, por así llamarlo. Vamos a ponerla a la flor muy rápido porque me gusta bastante. Y nada, esa sería la manera en que ha quedado después de la actualización. Creo que sí está bastante bien que haya mejorado eso en cuanto a las carátulas. Esto por ese video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor, dale like y suscríbete con el botón rojo que está aquí abajo. Activa las notificaciones con la campanita para que no te pierdas de más videos de este estilo de reviews de equipos, de reviews de gadgets aquí en DRT TV. Insisto, con las notificaciones no te lo vas a perder. La información de este dispositivo te la dejo en la descripción. Si quieres irlo a revisar por tu propia cuenta. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Estarás viendo su nombre en la pantalla justo ahorita. ¿Por qué? Pues porque ellos apoyan este proyecto mes a mes. Así es, ellos son miembros del canal, son suscriptores. Y además de ver los videos, suscribirse, decidieron apoyar volviéndose miembros. Si tú quieres estar aquí con ellos en la dedicatoria, agradecimientos de los videos, es muy sencillo. Simplemente tienes que irte aquí abajito. Está la opción de unirse al canal, de volverse miembro. Dale click. También está en la pestaña principal del canal. Si quieres irte ahí, le das click en unirse. Ves el nivel. Ya que te unas, estarás aquí junto con los otros miembros del canal. Porque estarías apoyando el canal un poquito más y apoyarías este proyecto mes a mes. Así que muchísimas gracias a todos los miembros de este canal. Es todo. Que tengas una excelente día. Nos vemos muy pronto con más videos aquí en DRT TV. Pero miren, ya se descargó este icono de la flor, este fondo. Está bastante padre. Te dice el clima aquí abajo. Te dice la fecha, el día y la hora. Esta me gusta también mucho, en verdad mucho. Así que así es como se ve. Insisto, los colores están muy bien logrados en esta pantalla. No es AMOLED, es una TFT. Pero se logra ver bastante, bastante bien los colores. Muy bien representados. Y mira, ahí les está dando la luz directa. Y puedes ver que se sigue distinguiendo sin ningún problema. Es todo. Nos vemos muy pronto con más aquí en DRT TV.